en el programa porque hay mucha tela para cortar, también habló el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo tengo en línea ahora al analista político, politólogo Facundo Mordazzini, de la consultora de imagen y gestión política, una de las pocas consultoras, centros de estudios, que anticipó el triunfo de Sergio Massa en esta elección. No era fácil, hubo muchas otras consultoras que fallaron y queríamos hablar ahora unos minutos con Facundo. José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bueno, contando un poco, se han acelerado los tiempos hoy, después de la reunión de trasnoche que tuvieron Milay con Macri y Bullrich, y sonaba hoy muy fuerte durante el día, por supuesto había muchas operaciones del oficialismo, la posibilidad de que Javier Milay termine desistiendo de presentarse a la segunda vuelta. Queríamos tener un poco tu, primero tu lectura de lo que ocurrió el domingo, ¿qué puntos salientes le ves a este triunfo de Sergio Massa? Bueno, son varias cosas, ¿no? Analizando la campaña que pasó, Massa hizo una muy buena campaña post-paso, encontró el discurso y la manera de cómo dirigirse al electorado que intentaba buscar, por otro lado su núcleo duro se consolidó ante la posibilidad de la aparición de Milay como una opción real, porque no sé si se acuerdan, pero al principio el núcleo duro, el kirchnerismo, estaba muy de acuerdo con la candidatura de Massa. Sucedido eso, que sale Milay como el primer candidato más votado de la Fase, y despejando al Fondo Monetario Internacional de la Escena Económica, Sergio Massa logra incolumnar al peronismo tras de su candidatura y empiezan a funcionar, ¿no? Con el apoyo de todo lo que se le dice la maquinaria, que son los intendentes, los distintos cuadros. Después, por otro lado, le damos a Patricia Burry, que terminada la interna perós que tuvo con Ignacio Rodríguez Larreta, se encuentra en un escenario que no se puede seguir radicalizando porque es un lugar ocupado por Milay. Entonces, como que se desdibuja, no encuentran el mensaje que tienen que trasladar para captar electorado. El electorado que tenía que captar en principio era el de Larreta, un electorado moderado. Entonces, empezaba a fluctuar entre discursos más pasivos, discursos más radicalizados, hasta que llega la idea del kirchnerismo-antikirchnerismo, que como vimos, por lo menos hasta ese tramo no funciona y quedó en ese lugar. Y por otro lado, bueno, Milay que logra con un discurso radicalizado captar una buena parte del electorado. Indudablemente, Facundo, el peronismo puso en marcha toda su maquinaria, los gobernadores, sobre todo los del norte del país, bueno, trabajaron muy duro para traer a esos electores que tal vez se habían inclinado por Milay en principio. También los intendentes del Conurbano, indudablemente, trabajaron a pleno en favor de proteger la boleta de masa. Podemos decir que 80 años después se reedita la... Porque ya no parece kirchnerismo-antikirchnerismo, ya parece peronismo-antiperonismo de nuevo, ¿no? Sí, sí, pues, o sea, si bien se habían postulado antes de que sucederan estas elecciones, varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, era como que el peronismo estaba muerto, otra era como que el kirchnerismo estaba muerto, bueno, ninguno está muerto, pero si bien Cristina es un cuadro que claramente está en retirada, mismo desde ella, diciéndolo, tienen un montón de gente del kirchnerismo, principalmente el gobernador de la provincia, que les está yendo muy bien. Ahora, por otro lado, es verdad que también hay un antiperonismo que está uniendo a cierto sector de la oposición. Y vamos a ver ahora eso cuánto pesa para que Milay logre cortar el electorado de Burdich, que tanto hago el piado, ¿no? Sí, por lo pronto ya el mensaje es muy confuso, suponiendo que estos dirigentes después tendrían algún peso sobre lo que un elector termine decidiendo. Me da la impresión de que no es tan así, sobre todo en un escenario de tanta confusión, donde entre, digamos, a la medianoche se hace una reunión, al otro día se comunica, estoy leyendo una declaración de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, una figura importante en el radicalismo, que atacó a Burdich con todo, dijo que es una irresponsabilidad lo que hizo, que daba vergüenza ajena. También hubo críticas de otros dirigentes radicales de peso. La reta, que se sale a diferenciar de Macri y de Burdich, diciendo yo no voy a votar ni a Masa ni a Milay, porque las dos opciones son muy malas. Indudablemente en este escenario, bueno, falta obviamente para el 19 de noviembre, pero da toda la impresión de que la elección se empieza a definir de antemano, ¿no? Sí, creo igual que vos, que todavía es muy pronto, para saber qué es lo que va a suceder, si bien el número de Masa le había sacado una ventaja considerable de 7 puntos, todavía no está tan definido, pero toda esta reconfiguración y esta crisis que entró la oposición, sobre todo junto con el cambio, no, no ayuda a los que no son votantes de Masa, digamos. O sea, tampoco creo que Milay, por lo menos hasta este momento, esté siendo beneficiado de esta situación. Si bien, hay, como decía antes, hay que ver cuánto prima el electorado de Patricia Burris, el antiperonismo y el antichisnerismo, al momento de irlo a votar. Pero bueno, ya se ve que el radicalismo, por más que diga que se mantiene neutral, no se mantiene neutral. Claro. Y su aparato no se va a mantener neutral. Y por más que la reta tenga un discurso aún más neutral que el radicalismo, me parece que tampoco se mantiene neutral. Entonces, hay un flujo, aparte porque también a ellos, a Juntos por el Cambio, lo que queda como Juntos por el Cambio, les conviene, no se ha curado y ser la nueva oposición, les conviene que en alguna medida, que el nivel izquierdo para poder ellos ser la oposición, y que el nivel, junto con Macri y Patricia Burris, se diluya. Bueno, sí. Supongo que habrá dirigentes que están pensando en eso. Es de nuevo caer en una especulación muy chiquita, para la política argentina. Me da la impresión, Facundo, que Juntos por el Cambio está al borde de darse por concluido. Primero Cambiemos, después Juntos por el Cambio fue la fuerza política que le disputó poder al kirchnerismo, al peronismo, sobre todo basado en la ciudad de Buenos Aires, pero da la impresión, tal vez sea pronto, capaz que ocurre, no sé, la semana próxima, pero que no tiene ya futuro. Lo de Elisa Carrío hoy fue durísimo contra Macri. Sí, me parece que hay que ver, ¿no? Como vos decías recién, por ahí hablamos dentro de un mes y ganó Milenio, el balotaje. Pero creo que hay una reconfiguración de la oposición, y me parece, por lo menos hasta ahora, lo que se puede observar, es que esta reconfiguración está basada, en este momento, en la ideología que postula cada fuerza. Claro. Porque si uno ve, está Macri, Burris y Milenio juntos, es la opción más radicalizada, después está el sector más moderado, que es el radicalismo y lo que queda del pro, y, bueno, por otro lado, el peronismo incolumnado. Bueno, un escenario muy complicado, no quisiera estar en los zapatos de Macri, bueno, la propia Burris, que quedó muy, muy, muy golpeada, tal vez no esperaba semejante diferencia, un tercer puesto tan lejano. Habrá que ver qué ocurre. Ya hay dirigente, Facundo, un poco tratando de responder lo que estamos especulando ahora. Jorge Macri dijo que para él, junto por el cambio, no se terminó. Bueno, Jorge Macri, que va a tener un rol también, su oponente se bajó del balotaje, ya es jefe de gobierno electo de la ciudad, va a emerger, indudablemente, no sé qué opinás, pero Jorge Macri va a emerger como uno de los líderes de la oposición. Sí, lo que se tiene que observar en estos días de Jorge Macri es con quién va a armar su gabinete de gobierno, quién le va a integrar ahora que se empieza a dividir este Juntos por el Cambio, qué posición va a subir, porque necesita del radicalismo, necesita del PRO, o va a integrar gente de la libertad avanza de la ciudad. Bueno, todo un escenario que se abre. Lo concreto es, desde mi punto de vista, que hay altísimas chances de que Sergio Massa sea el próximo presidente. Falta, lo conversábamos recién, pero me parece que cada vez está más cerca esa posibilidad. Facundo, gracias. No, gracias a ustedes por el llamado.